este informativo nacional dirige Feivir Beltrán avanzamos con las noticias avanzamos con la información más de sesenta billones de pesos es el presupuesto que el gobierno nacional destinará en el año dos mil veintidós para proyectos de infraestructura y programas sociales como ingreso solidario pero dejemos que sea Nicolás Amaya desde la ciudad de Bogotá quien nos amplíe la información hola qué tal un cordial saludo y mucha atención que más de sesenta y dos billones de pesos fueron aprobados para infraestructura y programas sociales por el departamento nacional de planeación Alejandra Botero directora de esta entidad anunció esta millonaria inversión con estos recursos se va a priorizar la inversión social la inversión para atender a los más vulnerables a través de distintos programas sociales y se va a apoyar la reactivación económica con inversiones en diversos sectores principalmente el de transporte el programa ingreso solidario será uno de los que más tendrá capital beneficiando a más de cuatro millones de hogares el próximo año se garantizan siete coma dos billones para el programa ingreso solidario recordemos que este programa evitó que un millón de personas entraran pobreza durante la pandemia dentro de este presupuesto también se incluye el transporte y la educación con una inversión que supera los 15 billones de pesos desde bogotá informó nicolás amaya